¿Ahora es el hermano de Petro el que también es víctima? El caso es que se presentó ante la Fiscalía y ha dicho que es víctima de unos inescrupulosos que desde la cárcel seguramente han estado manifestando y señalando que les estaban ofreciendo o estaban entregando dinero a cambio de darle ese estatus para que llegaran a ser estores de paz. Entonces, esa fue la razón que dio la explicación y lo que ha dicho es que ha sido utilizado su nombre, por supuesto, para sacar provecho, advirtiendo que es el hermano del presidente de la República y por lo mismo esa cercanía que hay allí. Recordemos que él estuvo en la picota antes de que Gustavo Petro fuera presidente de Colombia y de allí nació el famoso Pacto de la Picota, donde también se supo que estuvo la señora Piedad Córdoba. No faltaba sino que en el Museo Nacional de Colombia se hagan exposiciones en contra del uribismo. Era lo que faltaba. Es increíble, doctor Fernando, el nivel de odio de ciertos sectores que ahora resolvieron que eran artistas y por artistas han presentado una exposición en el Museo Nacional donde hay unos cascos y unos escudos y mensajes en contra de una tendencia política en Colombia como lo es el uribismo. Y aquí, pues obviamente los artistas dicen que esto se llama Nación Hip Hop, que es un género musical, Colombia al ritmo de una cultura, donde por estos días se presentan en el Museo Nacional de Bogotá. Y ellos dicen que lo que se hace es relatar la historia de la evolución de ese ritmo y del rap en las principales ciudades del país. Pero lo curioso es que utilizan para celebrar esos 40 años de expresión artística del país, como es el hip hop y el rap y la celebración de los 200 años del Museo Nacional de Bogotá. Lo que llama la atención es que utilicen, doctor Fernando, escudos, cascos y demás elementos que tuvieron los de primera línea en momentos en que llevaron a Colombia al caos bajo el ropaje y la mentira de la protesta social en el año 2021. Viendo lo que dicen estos que ya les vamos a presentar a ustedes a través de las redes sociales, ahí en Twitter ya lo van a poder ver ustedes. Hay una de las especies de escudos de madera que dice antiuribista, antifascista en la lucha hasta la conquista. Bueno, el Museo Nacional de Bogotá. Increíble. El Museo Nacional de la Carrera Séptima. Sí, señor, sí, señor. El Museo Nacional de Bogotá. La calle que es esa 28, por ahí. Bueno, inaudito, inaudito, pero es lo que pasa.